Este jueves en el Complejo Judicial Norte se podría definir el litigio de más de 20 hectáreas de terreno entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia del Quinche y 14 familias. Ambas partes dicen que no aceptarán un fallo en contra y aseguran que apelarán en caso de no ser beneficiados. Estas son las 21 hectáreas de terreno que por años han pasado por varios procesos judiciales para conocer a quién le pertenecerían legalmente. Este jueves a las 10 de la mañana en el Complejo Judicial Norte se conocerá la sentencia de la jueza que lleva el caso. Y es que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Quinche demandó por usurpación a 14 familias que habitan en este sitio pues aducen que los lotes les habrían sido donados al GAT de la Parroquia. El Ministerio de Defensa dona al Gobierno Parroquial del Quinche para obras de interés social. Según relatan las tierras habrían sido de propiedad de dos hermanos que fallecieron y al no contar con herederos pasaron a manos del Estado y fue en el 2006 que en aquel entonces el INDA se las adjudicó a una sola persona. El INDA le entregó a don Antonio Puga Paredes pero después de seis meses el INDA le revoca eso por no cumplir con la ley. Pero en ese litigio en el 2008 vende. ¿A quién deberían los señores seguirles un juicio? Es al señor que fraudulentamente les ha vendido. Sin embargo esto es cuestionado por las 14 familias. Indican que la revocatoria habría pasado por varias cortes. Pero ante estas circunstancias yo propuse la acción de amparo constitucional en ese entonces al Tribunal Constitucional, a hoy corte constitucional máximo organismo de justicia del país. Entonces ahí le dieron la razón 100% al señor Puga que ya no podían prácticamente quitarle las tierras. Expresan que en este marco las tierras posterior fueron vendidas. Estas tierras nosotros compramos en el 2008 al señor Puga Paredes. Y días antes de que el señor Correa ya abandone el poder. Entonces ahí donan, los perdedores de los juicios, ellos donan a este señor de la junta parroquial. Entonces eso es ilegal. Ante este panorama ambas partes aseguran tener los documentos que los avala como propietarios de los terrenos. Ellos tuvieron en su tiempo, no presentaron documentación alguna. Un solo documento que les habilite que sean dueños. Hay dos cosas que se necesitan, o tres cosas. Es el dominio, las escrituras, el requisito de la propiedad y estar en posesión. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso es falso porque aquí tenemos, yo tengo aquí la escritura. Nosotros la escritura se les realizó, ahí está la escritura, esta es la original. En el año 2008. Y ellos tienen escritura prácticamente ocho años después. Un litigio de tierras que podría tener una respuesta este jueves, aunque ambos advierten que el que se vea afectado por la sentencia apelará. En Quino informó Adriana Rojas.